Empieza Clochacultur Bélgica. Bélgica es un estado de la Unión Europea con 11 millones y medio de habitantes. Está conformada por tres áreas. Al sur se encuentra la región francófona de Balonia y al norte la región neerlandesa de Flandes. La bilingüe capital de Bruselas hace de nexo de unión nacional. En este viaje nos centraremos en Flandes. Volaremos hasta el aeropuerto de Bruselas, donde alquilaremos un coche y conduciremos hasta la ciudad de Lovaina. Luego conoceremos Malinas y la gran ciudad de Amberes. Partiremos hasta visitar la espectacular ciudad de Brujas y luego exploraremos la ciudad de Gante. Finalmente llegaremos a Bruselas y la conoceremos a fondo. Únete a Clocha y viajemos juntos. Clochacultur Bélgica. Hola, buenas. Vamos a empezar por la ciudad de Lovaina, en esta ruta por el norte de Bélgica, Flandes, y ya. Empezamos ya. Os vamos a contar ya muchas, muchas, muchas cosas. Estabas muy emocionados. Hace un tiempo espectacular. Sol. ¿Te has emocionado? Muchísimo. No conocemos Bélgica, nunca hemos estado, así que es todo novedad para nosotros y para vosotros. Ahí vamos. Contaros que lo que es aquí en Flandes y en Holanda es muy típico en contarnos estos beaterios. Se fundan a partir del siglo XIII. Este, concretamente, se funda en el siglo XIII y se perduran hasta el siglo XX. La mayoría son patrimonio de la humanidad, este lo es, porque tiene una importancia, sobre todo, social. Esto es como si fuese una ciudad dentro de la ciudad, porque es bastante grande, incluso estaba acercado y por la noche se cerraba. Lo gestionaba, lo regentaba a una orden religiosa, pero la gente que se venía aquí a vivir no tenía por qué serlo y tampoco practicaba como tal en dicha orden religiosa. Eran mujeres las que se venían aquí a vivir, normalmente tras quedarse víbidas y sin tener hijos y digamos que lo hacían por tener un sitio mejor donde vivir en esa sociedad medieval en la cual no veía de buenos ojos que una mujer viviese sola. Ahora os hacemos el resumen. Soy rica, no tengo hijos, van a hablar de mí, me meto en un beaterio. Esto también pasaba en España. Lo que pasa es que los beaterios en España son monasterios, en que las mujeres salen y entran, pero aquí han montado esta... Es como una urbanización fija para mujeres de renta, a no ser que alguien se lo pudiese costear y ellas, siendo seglares, sí que seguían el rollo... Las normas monas. Tenían que ir a misa, tenían que tener sus pasadoras canónicas, su comportamiento como tocaba y así pues eran mujeres viudas. Pero bien. Y podían vivir libres, más o menos. O sea, que seguro que tienen aquí sus escarfeos, seguro, seguro, aquí. Ahora vamos a buscar aquí donde estaba... Es como, parece que vaya a salir Vermeer y te vaya a pintar una escena de la suya, costumbrista, en una calle de Amsterdam del siglo XVII. Y además que hay una continuidad constructiva, o sea, de estilo, es todo igual. Es como si en el siglo XVII lo hubiesen reconstruido todo. Y las ventanas, las puertas, la forma de las casas, las chimeneas, ya es chulísimo. Hoy en día esto, ¿vale?, ya no tiene esa función, de antaño, pero se lo ha quedado la universidad y se explota, se utiliza como residencias universitarias y, en general, pues como dependencias de la Universidad de Lovaina. Esta es una ciudad que tiene mucha vida universitaria. Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, México es un país que sufrió muchísimo. Se destruyó mucho patrimonio histórico, artístico y, entre las cosas que aquí sobrevivieron, uno fue esta fachada. La Iglesia de San Miguel fue construida entre 1650 y 1666 en estilo barroco, como uno puede ver. Con lunas jónicas, y tiene unas pilastras, y unos... Sí, se ha quedado con ángeles... Está muy bonito. Está muy bonito. Entonces, todo el edificio está reconstruido, esta fachada, o sea, aunque no se note, pero es así. Así que, bueno, han hecho un gran esfuerzo y es algo que se sienten muy orgullosos los belgas, que han podido reconstruir todo su patrimonio pese a la adversidad de la guerra. La guerra se acaba en el 45, ya lo sabéis, y acaba de reconstruirse en el 50. Súper, súper rápido. Hemos acabado de llegar, y el asquero está todo petado de restaurantes. Se nota que es viernes. Justo esta plaza es la que se dice que tiene la barra más larga del mundo. Porque es una plaza muy chula, con casitas antiguas. Pero todos los bajos son bares. Aquí para cenar, no. Para beber, sí. Mucha cerveza. Antes estábamos en la plaza vieja del mercado, y esta sería la plaza grande. En las plazas, pues, ¿qué se haría? Pues, Gender y Copacos. Aquí, esa plaza es monumental y tiene diversos edificios que os enseñaremos. Pero ahora, este es el ayuntamiento que se puede visitar, pero como tiene un horario limitado, pues, nosotros no lo podemos ver. Este es un ejemplo de lo que sería el gótico que vamos a ver mucho por estos días durante Flandes. Es lo que se llama gótico bravantino. Esta palabra la vais a oír mucho, mucho, mucho a lo largo de estos días. ¿Y qué es el gótico bravantino? Pues, es el gótico tardío, lo que en español sería el gótico flamígeo, pero que se construye en esta zona. Sería el ducado de Bravante, pues, lo de bravantino, bravante. Es del escudo de armas del ducado de Bravante, donde después se toma para hacer la bandera de Bérgica. Por ahí, pues, el león, que es el amarillo, las garras y el fondo negro, que es el santo. Entonces, en la heráldica, pues, se coge ese ese condado, ese ducado, porque fue el que tuvo que ver mucho con la lucha por la independencia de Bérgica. Respecto a lo que era Holanda, porque esto antes, lo que eran los Países Bajos, era Holanda, Bérgica, Luxemburgo. Como voy a seguir más adelante, pues, los tres se independizan, aunque esta Holanda no me molaba mucho. Pero bueno, así es que se consigue, en el siglo XIX se consigue. En su época no había ninguna, y más tarde, en el siglo XIX, se van y cuentan, porque Tito Lugo dijo, oye, esto está un poco feo, ¿no? Está un poco vacío, ponerle algo. Ponerle aquí gente, ¿no? Entonces, pues, empezaron ahí a poner, pues, la gente que quisieron. No todos son aquí, porque también está entre ellos. Erasmo de Rotterdam, que obviamente Rotterdam no... No tenía nada que ver, aquí pusieron a quien les dio la gana para que fuese más bonito. Claro. No queda mal, queda muy chulo. Queda espectacular, queda chulo. Y a pesar de las guerras, pues, estos... Estás ida, hasta que sea, hasta nuevo. Les da ganas de ir allá y... A casarse. Que se puede hacer. Pues, la verdad que es uno de los mejores de hotel que hemos disfrutado en mucho tiempo. Todo buenísimo. Mucha variedad. El café está espectacular. El bacon, ¿cómo se tiene que hacer? El hotel es que parece más bien como una discoteca. De hecho, es que a la entrada no parece que estés en una recepción, sino en una barra, en una discoteca, con sus luces y... Muy bien. Una decoración así imitando años cincuenta y tal. Muy cómoda. Yo he dormido genial sentiros. Ya por la zona que estamos, que es de Flandes, esto no es nada barato. Aquí, hoteles de cincuenta o sesenta euros, no. El doble o más, para que sea algo decente. Cochacultur, México. Y deciros que aquí, todo abre más o menos a las diez. De las cinco o siete de la tarde ya cierra. Con lo cual, pues, hay un horario restringido para poder ver los monumentos. Esta es una iglesia o capilla que abre muy temprano, por eso hemos venido a las ocho y media y ya está abierta. Y tiene un origen medieval, del siglo XIV. Lo que queda de la iglesia original es solo la parte de la entrada y un punto del crucero. Luego todo el resto ya es una estructura modernista. Esta iglesia le rinde homenaje al padre Damián. Es un sacerdote que cumplió funciones humanitarias y es muy recordado. Hay una exposición que recuerda sus hechos y sus logros. Le hacen homenaje aquí e incluso está encerrado aquí. Y tiene una capillita. Realmente la peregrinación es a San José y no a San Antonio ni a Damián. Hay un montón de recordatorios, de agradecimientos y tal. Es alucinante. Da que pensar que haya tanta gente que se cree estas cosas. Aquí está la cripta del padre Damián. Pero están haciendo una misa, entonces no vamos a entrar para no interrumpir. Estamos ahora en uno de los highlights de la ciudad, que es la iglesia de San Pedro. Se trata de una iglesia que se empieza a construir en el siglo X, en estilo románico. Aunque de esa época no queda nada. Porque ya es más tarde cuando se hace este gran templo, con el estilo gotico braventino. Este aspecto majestuoso de iglesia, catedral, importante de la ciudad. Como estamos en zona protestante, pues por dentro no está excesivamente decorado. Se ve bastante la piedra limpia, blanca. Pero sí que tienen unas cuantas obras relevantes que vamos a contar ahora. Tengo que decir que no estamos puestos nosotros en pintura flamenca. De pintura italiana sí, pero de flamenca no mucho. Y aquí hay un pintor importante, que es Dieric Boots, del cual aquí hay un par de obras que se le da mucha importancia. Es como un tesoro de la ciudad. Es que además es muy poco conocido, pero está, para mi gusto, está a la altura de los Panay. Es muy bueno, espectacular y no lo conocíamos. En esta última escena es un cuadro grande, en el cual en la escena principal, en la central, pues están cenando, claro. Una perspectiva peculiar y luego hay cuatro escenas más que complementan. A mí mola mucho el color que tienen los óleos de la pintura flamenca. Luce mucho. El martirio es anerasmo, es muy gore, pero está bien, todo chulísimo. Pues entre las características de lo que es el gótico brabantino, vamos a decir algo más. Suele haber una torre, así como un mazacote. En este caso está inacabada y se quedó a un tercio de lo que debería ser, además de que se están proyectadas un par. En la entrada principal esta hay como un porche, y un porche así de tejadito. En vez de haber un rosetón, que es no normal, por lo que hay es una quinquera enorme. Y hay también a veces que en la cabecera suele haber, en vez de un ábside, pues está recto y higotadilla. En este no es el caso, tiene un ábside espectacular, muy chulo. Con el deambulado. Lo que hay que nos ha gustado mucho, que sea aquí un pulpito. Pues es muy barroco, es muy cantoso. Y el obispo que lo pidió debía tener un ego enorme, porque vamos, parece una carroza de drag queen. O sea, es horrible. Pero está muy elaborado. Mucho. La verdad es que me esperaba algo más vacío. Por eso, porque estamos en zona protestante y tal. Pero la verdad es que está guay. Muy bonita. Impresionante. El edificio es muy chulo. En la verdad. No. No. La torre Hay una escalera de caracol y en cada tramo, aparte de descansar, se puede ver un resumen de la historia de las reconstrucciones sucesivas que ha tenido la Biblioteca Universitaria de Lovaina. La historia destruida en la Primera Guerra Mundial, reconstruida gracias a fondos recogidos por universidades estadounidenses y luego vuelta a bombardear en la Segunda Guerra Mundial, vuelta a reconstruir. En fin, esto es un resumen. Pues estamos en la parte de arriba del todo de la Torre Memorial de la Biblioteca Universitaria de Lovaina. Un poquito más arriba de nosotros está el Carillón, si acabas suena algo. Y esta torre se construye después de la Primera Guerra Mundial y por eso se llama Torre Memorial. Este sitio me gusta porque hay una vista panorámica y es la única de la ciudad que yo sepa, porque hay torres en las iglesias y no se puede subir a ellas. Ahí está así, la verdad es que vale mucho la pena ya solo por ver esa vista panorámica. Gracias por ver el video. Como curiosidad es que aquí en la ciudad de Lovaina no estamos viendo nada de tráfico, es que no hay ruido de motores y es a partir de aquí ya no se puede entrar ni coches ni motos ni bicis. Es por eso que hay que aparcar aquí. En este caso hemos aparcado fuera, donde era gratuito. Y bueno, curiosidad de no escuchar ruido de motores. Nos hemos ido a un sitio muy pornográfico. Se llama Glory Balls. ¿Preparados? Bueno, se llama Balls and Glory. Consiste en eso, en un restaurante especializado en albóndigas o en superalbóndigas. Hay que elegir un tipo de albóndiga, luego un acompañante y la bebida. La verdad es que como experiencia ha estado muy bueno. ¿Qué tal tu mold? Muy buena, de pollo rellena de tikka masala. Está bueno. Y además me la han puesto con una cosa que hacen aquí que se llama estoen, que es patata y verduras machacaditas. Y la verdad es que con una salsa de carne y tal. Está muy, muy buena. Y la mía era una albóndiga de champiñones y trufa con patatas aquí, las frites. Pero me saqué ahora así como más gorditas y nada, son como las patatas pajas. Es que esto no vale... Paja, bol, nada, pornográfico, ¿qué quieres? Así que ha sido una forma muy bonita para despedirnos de la vaina, pero continúa. Esto no he hecho nada más que empezar. Así que seguimos con el Cocha Kultur Bélgica. Es mi primer helado flamenco. Aunque ha sido frío que la hostia, o sea, estamos aquí a 12 calados, yo qué sé. Pero yo quería probarlo. Es un helado de mocha, 250. Y después de la cena me tocaba... Sabe a café y está bien, es consistente. No es ni aguado ni es aire. Así que, muy bien. Primer helado, ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos ahora en Malinas. Pues estamos hablando de Carlos I y luego sería Emperador. Es impresionante, es uno de los buenos ejemplos de catedrales góticas gargantinas. Está tan alto que llega a ser incluso absurdo porque...